Charles Chaplin, es recomendable, muy recomendable ver sus películas, en especial me gusta muchísimo el gran dictador por el momento en el que lo hizo, era una comedia política muy fuerte. Y me gusta también otra de sus películas, una de las últimas, Candilejas, Candilejas ya no está con su personaje de Charles Chaplin, hace otro personaje y es maravilloso porque además comparte escena con Booster Kitton. Me gusta muchísimo Jerry Seinfeld porque es un comediante de la nueva era de la comedia stand-up comedy. A Jerry Seinfeld le ayuda a uno mucho a entender ese tono de esa comedia norteamericana que ha hecho carrera por todo el mundo y que además hizo escuela incluso en este país en el tema de la stand-up comedy. Y me gusta mucho un grupo colombiano, bogotano, que estaba surgiendo apenas con dos tremendos músicos que son hermanos además y se llama Inténtalo Carito. De ellos pueden buscar ustedes por ahí en las redes una canción que se llama qué difícil es hablar en español y tienen muchas más. De hecho, hicimos un espectáculo con ellos en el teatrico con unas cosas fabulosas que ellos están haciendo. Es humor, musical, pero con una maestría y un buen gusto tremendo. El líquido que suelta la carne la gente le dice jugo, por otro lado en España el jugo de frutas la gente le dice zumo. Me dijeron también que el zumo potiri se manda en la religión. Y yo siempre creí que un zumo era un gordo en tranca peleando en Japón. Gracias.